La Terapia La modalidad de trabajo, los alumnos que asisten, etc. Se acordó seguir en contacto y continuar trabajando articuladamente con el objetivo de posibilitar el desarrollo, estimulación y rehabilitación a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social de niños y niñas, adolescentes con discapacidad física y o mental. El día sábado se concretó la inauguración de la Sala Museo de Juan Bautista Alberdi, ubicado en el edificio de la estación del ferrocarril. La cita se dio en el marco del centenario del distrito de Leandro N. Alén. Estuvieron presentes las instituciones de la localidad en lo que significó un hecho histórico y que representa un paso más de crecimiento cultural para nuestros pueblos. También el edificio recibió la bendición de Julián Ledesma. Actuaron Andrés Pastorino y Luca Figgini. Siguen las mejoras en los caminos rurales. La administración municipal, encabezada por el doctor Alberto Conacciari, continúa realizando obras de mantenimiento en los caminos rurales para garantizar una buena circulación por las arterias rurales. Se estuvo trabajando con recursos municipales sobre la ruta 7 vieja y la ruta 50, el camino que va a Pinto y la intercepción con El Dorado, el sector de Quintas de Vedia y sobre el acceso de El Dorado. Las obras se hacen sin descanso. La gestión que administra el intendente Alberto Conacciari, continúa realizando obras que siguen transformando al distrito de Leandro N. Alén. Se están haciendo cuatro cuadras de cordón cuneta, dos cuadras sobre la calle Sarmiento y dos sobre la calle Baigorria, en la localidad de Vedia, finalizando la totalidad del barrio. Es necesario destacar que estas obras se están realizando con financiación netamente municipal y no representan gastos para los vecinos beneficiados. Entrega de subsidios a la cooperadora del hospital que servirá para realizar la compra de un respirador que va a ser utilizado en la nueva sala de terapia intensiva que será inaugurada el domingo 28 de octubre en el hospital municipal. ¡Gracias!